Bueno pues, esta es una de las pinturas que van a estar en la exposición. Y pues, a ver te la muestro otra. Esta es la otra. Sí, esta también va a estar allá. A ver, tal vez muestro otro. A ver, estoy tratando de llevar todos los que se puedan. Y pues aparentemente estos son los que a la gente le más les ha gustado, así que pues, lo voy a llevar. Este es otro. Este también lo voy a llevar. Este también. Este es el que mucho les está gustando. De hecho, este es el que está en la parte de atrás. De mis tarjetas también. Entonces este ya. Mucha gente ya lo está buscando también. Cada quien usa sus gustos, ¿verdad? Yo se lo pinto. No llego, no llego. No llego. Así que a la gente le más barcada. No llego de lágrima. No llego las manos más barcadas. No llego de lágrima. yo ya es una galeria yo tambien lo voy a llevar y tambien tengo este de aca les voy a enseñar tengo este va a estar en la olla tambien en la exhibicion luego tenemos este de aca esta un poco oscuro pero por la luz que tengo ahora esta este de aca tambien este tambien lo voy a llevar a la exposicion esta este tambien a muchos le esta gustando porque es diferente el elefante rojo este de aca este de aca desde el elefante rojo este de aca suave este de aca este de aca muy bien que es diferente gustó a ese también, de hecho en Etsy ya hay unas personas que la están buscando también. Esta, mucha gente dice esta padrísima porque no es normal, es solamente como puro efecto. Oh este también, mucha gente dice este es muy diferente, esta bonito, este, de acá, se ve, no se ve tan clarito, pero tiene agarrado una manzana. Ahí cuando, en vivo se ve, se ve bonito el dibujo. Este también, va a estar en la exposición y luego está, este igual, esta muy diferente, esta bonito. Este también va a estar allá. Y este también, esta mucha gente le está gustando. Las tres reinas, las seis reinas, mucha gente le gusta esta. Y claro, también esto va a ir allá, en la exposición. Y bueno pues, ojalá ustedes puedan venir a, o al menos ver las pinturas, pero el día de la, de la exhibición, de hecho es todo el mes, pero hay uno que se llama First Friday. Este, van a estar ya en la, en la galería, y ojalá lo puedan ustedes, al menos ver en el video, porque vamos a hacer mucho video también. Así que pues, muchas gracias por su apoyo, por sus oraciones, y pues que, deseo que todos también encuentren su propio camino. Pásenlo muy bien y que, Dios los bendiga. Bye.